Seguimos entonces conversando con Juan José Gómez Matallana acerca de lo que es el respeto, lo que es la falta de respeto que debería existir siempre en todos los planos, no solamente en el plano humano. Bueno, debemos respetar también a los animales. Nosotros pensamos que todos, absolutamente todos los animales merecen también respeto de nosotros que dicen por ahí somos inteligentes, aunque yo esto no lo crea muchísimo. Muy bien, Juanjo, la primera parte, la segunda parte, quiero comenzarla preguntándote si no sería importante en tu concepto que esto del respeto fuera, yo diría, una materia más a enseñar ya en la escuela primaria. Totalmente de acuerdo, Milton. Creo que la educación aquí en España, evidentemente hemos logrado tener un sistema educativo muy bueno, una inversión pública muy importante en educación como base de construir una sociedad, evidentemente, pero sí es verdad que carecemos, que adolecemos en la educación, bajo mi punto de vista, de enfoques un poquito más holísticos de la persona a la hora de generar los programas educativos. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que nuestro sistema educativo ahora mismo adolece o está muy centrado en valorar unas capacidades concretas como las matemáticas, la lengua, capacidades intelectuales sobre todo, el razonar, los sistemas de memorizar, todo eso que me parece importantísimo que se trabajen en la educación pública. Pero creo que el sistema educativo no se debería de agotar ahí, sino que debería de incluir otro tipo de áreas de la persona tan importantes, o diría yo que más a veces, como seres humanos que estamos en medio de un mundo en el que tenemos que convivir y ser personas. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la educación debería ser el permitir que cada ser humano descubra los tesoros, las potencialidades que tiene dentro. Y el respeto debería de ser una materia transversal durante todo el sistema educativo. ¿Cómo se podría llevar esto a cabo? Pues yo creo que nos tendremos que aprender, por supuesto, a querernos, a amarnos, a reconocernos a nosotros mismos, a autoconocernos. Me parece que es una materia importantísima, porque si no, no sabemos qué tenemos que respetar en los demás, si yo no me conozco a mí mismo. Tenemos que aprender a escucharnos, hacer actividades en los que fomentemos debates en el seno de la escuela y de los institutos, que sepamos escucharnos, que sepamos dar nuestra opinión sin herir al otro, que sepamos recoger una opinión de los demás y sobre eso construir la mía. Eso me parece súper importante, que sepamos ver que el mundo es rico y que cada uno lleva su libertad y su proceso personal. Y eso no es solamente un inconveniente, sino que es una riqueza. Asumir la diversidad de pensamiento, la diversidad de sentir, la diversidad que somos las personas, no tenerlas como inconveniente a la hora de generar los consensos en la vida y ya desde la escuela, sino que es una riqueza que el mundo no sea solamente como yo pienso. Y eso me parece fundamental. Aprender a los niños a hablar en público, respetando el uso de la palabra, me parece fundamental. Que eso se lleve a la escuela. Porque educar no es meter datos, meter información desde fuera, sino darse cuenta que el niño ya de por sí es una belleza esencial de nacimiento y que dentro tiene todo lo suficiente para vivir. Y eso, descubrir esa belleza interior, permitirle al niño que crezca y aflore desde dentro, es la educación fundamental que tenemos que permitir y sembrar en la sociedad. Ahora, Juanjo, creo que es una de las preguntas más difíciles que te voy a presentar esta noche. El respeto debe imponerse a nivel social y, ojo, ¿por qué te hago esta pregunta? Hablemos de Cuba. Por ejemplo, los niños van al colegio, van a primaria, van a secundaria. Y el régimen cubano de toda la vida observaba quién era el mejor en salto en altura, quién era el mejor jugando baloncesto, quién era mejor boxeando. Y entonces le imponía, forma, dictadura, le imponía que siguiera esos pasos. Aunque el niño, por ejemplo, que se destacaba en boxeo, le encantaba, por ejemplo, hacer atletismo, otro tipo de actividad deportiva. Entonces, yo conocí en la capital de Argelia, en Argel, fueron los Juegos del Mediterráneo, estábamos allí concentrados con el Asmo, un equipo de Orán que dirigí, y hay un centro deportivo muy grande donde vienen de toda parte del mundo a prepararse. Y estaba la selección de boxeo de Cuba para los Juegos Mediterráneos. Conversaba mucho con el entrenador, que estaba totalmente a disgusto, y que decía que él se iba a ir porque lo suyo había sido dictatorial. Sí, era muy bueno, en principio para boxear y después para enseñar boxeo, pero no estaba de acuerdo, porque era un régimen dictatorial. ¿Qué te parece esto? Claro, a nivel de estructuras sociales y políticas, todo lo que no sea respetar la diversidad social, la diversidad humana que hay en la sociedad, es la vulneración más básica que podemos sufrir en la vida. Evidentemente, en todos los países, en todas las realidades, tú señalas Cuba, podríamos señalar España también el proceso que tuvo con el régimen aquí. Quiero decir, el no permitir que afloren los procesos personales, que uno piense como piense y lo pueda defender de una manera diplomática, de una manera respetuosa, de una manera dialogada. Cualquier tipo de idea en la sociedad ha de tener su cabida. No quiere decir que se realice porque a lo mejor no es conveniente o el consenso general no es de poner en marcha una idea concreta, pero sí la posibilidad de poder expresarlo y de poder canalizarlo. Yo me parece que convivimos hoy día en la sociedad con el alelo de formas de pensar de que ya que vinieran tiempos duros en los que se instalen personas que pongan las cosas en su sitio. A mí eso me da temblor. Porque yo creo que la forma buena de construir una sociedad no es de que venga una persona y nos diga a todos cómo tenemos que vivir, sino de establecer mecanismos en los que vayamos compartiendo cuáles son nuestras necesidades, nuestras demandas, nuestros pensamientos de una forma respetuosa y alcanzar consenso a través de mayoría. La democracia en ese sentido podría ser a lo mejor el menos malo de los sistemas políticos que conocemos, ¿no? El poner en común qué necesitamos, cómo queremos construir nuestras relaciones. Pero anhelar que con el miedo o con la imposición desde fuera se alcancen consensos, esto puede pasar como antiguamente, ¿no? Se hablaba de que en las familias había respeto. En la forma de ser de los padres, que se llamaba los padres de usted, había como esa clara jerarquía entre los hijos que ocupaban su lugar y los padres, que eran los que imponían la forma de vida en casa. Bueno, eso era una forma de organizar que estuvo su momento, pero ¿qué parte de respeto sano había ahí? ¿Y qué parte de miedo había? Porque el miedo y el respeto yo creo que conviven mal. El respeto, ¿cómo nos lo tenemos que tener? Evidentemente, ¿cómo? Si yo tengo conciencia de qué significa la figura de mi padre o de mi madre, ¿cómo no voy a caer en el amor que me han dado? En la preocupación que han tenido por criarme, en dar su vida por mí, en que se han desvelado por mí día y noche, en que están permanentemente preocupados porque yo tengo una vida sana. Si yo eso no lo respeto, me he animalizado, me he vuelto en un salvaje. Pero eso no puede ser impuesto por miedo, tiene que ser impuesto por conciencia, por propio raciocinio. ¿Cómo no respetar a los padres en casa? Quiero decir, eso se tiene que imponer por conciencia, no por leyes, no por imposición. Evidentemente, después, tenemos grupos y tenemos realidades en la sociedad que están faltando al respeto a los demás. Entre todos, debemos de poner los mecanismos para tratar de erradicar eso. Todo no puede ser dialogado a veces por desgracia, porque hay determinados comportamientos y determinadas realidades que hay que poner medidas sancionadoras, medidas punitivas que sancionen y que limiten la acción malévola de determinados sujetos y determinadas realidades, evidentemente. Pero que el respeto se va a imponer más por conciencia, por educación, por sensibilidad, que porque alguien nos imponga o nos limite cómo tenemos que vivir. Ahora, una anécdota que nosotros tenemos desde hace muchos años, porque te voy a hablar del respeto y la separación de pareja. Te lo digo porque recuerdo como si fuera hoy, estábamos en un muy pequeño pueblito de Italia, y muy bonito, Satriano de Lucania, en la provincia de Potenza. Habíamos ido para arreglar papeles para la ciudadanía italiana. De allí era el bisabuelo de mi señora. Y una pareja de uruguayos que estaban allí, Maribel y Carlos, nos invitaron a comer en su casa un mediodía. Ella preparó unos ñoquis exquisitos, típicos de Uruguay y de Argentina. Y un momento dado, ellos dos, que ya no se llevaban muy bien, empezaron a discutir. Entonces, ella empezó a hablar mal de los padres de él. Y en la recíproca, y él empezó a hablar mal de los padres de él. Resultado, volaron todos los platos que podían haber allí, arriba de la mesa. Entonces, ¿cómo influye el respeto en la separación de las parejas? Madre mía, vaya contextualización de la pregunta que me has hecho, ¿verdad? Sí, sí, así es. Hombre, nosotros aquí en España vivimos con la realidad de que seis o siete de cada diez parejas que se constituyen formalmente terminan separándose. Es una realidad dura, es un dato que tenemos ahí, un signo de los tiempos. Y eso, ¿a qué nos lleva? Evidentemente, la convivencia entre dos personas es un trayecto, un itinerario complejo, complicado, ¿no? Pero de la forma como se establezcan las pautas comunicativas en una pareja, la forma en la que vamos generando nuestra expresión interior, si vamos generando una intimidad emocional importante o me voy callando lo que yo siento, lo que yo pienso por miedo a que el otro no me acepte, ese tipo de mecanismos que se hacen cuando yo expreso algo y me siento atacado, eso son goticas que van cayendo en la convivencia y pueden desgastar muchísimo la convivencia en casa, ¿no? Con eso nos puede pasar que si no se produce una sana gestión de ese tipo de mecanismos que van dejando ahí un pozo, se pueda generar un desgaste que cuando vengamos a echar mano nos tiremos los platos y hablemos más de los padres del otro y ya sea demasiado tarde. Las convivencias suceden como con una bola de nieve que está en lo alto de la montaña. Si uno no gestiona una bolita de nieve en lo alto de la montaña y va dejándola ahí, va dejándola ahí, la bola de nieve va recogiendo más nieve, más nieve. Y lo que era un pequeño desacuerdo, una pequeña falta de respeto, una mala palabra dicha en un momento y no se ha hablado, no se ha puesto en común en la pareja, eso se une a otro malestar y a otro malestar y hace dos años y hace uno y venga y venga a echar y un día ya llega y vuelan los platos y vuelan los invitados de la cena, ¿verdad? Lo digo porque esto hay que sembrarlo y dejarlo muy claro desde el principio de la constitución de una pareja. Hoy día, con esto de las nuevas tecnologías, estamos viendo también el tema de la falta de respeto en las parejas jóvenes. Desde el primer momento, tanto las chicas como los chicos deben de oler, deben de contemplar, quitándose de delante el velo que nos crea la pasión, el encontrar a alguien que me gusta y parece que se lo tolero todo, pero tengo también que estar muy pendiente de los mecanismos de posesión del otro, de que me quiera manipular, de que me quiera controlar, de que me quiera, de que me suplante, de que no me deje hablar cuando estamos en grupo. Ese tipo de pequeñas conductas desde el principio hay que hablarlas porque si no van a ser bombas que van a quedar en medio de la convivencia y un día cualquier circunstancia quita la anilla y esa bomba estalla. Así es que, y sobre todo lo digo por las chicas que generan parejas desde bien jóvenes, algunas veces estamos viendo comportamientos como de resignarse, de someterse a la voluntad y a la posesión de una persona que dice quererte, pero que te quiere hacer suya, que te quiere hacer según él piensa y eso desde el principio hay que cortarlo porque esa falta de respeto inicial se va a convertir en una monstruosidad si eso sigue hacia adelante. Ahora, en tu opinión, entonces, sería la pregunta del billón. Juanjo, ¿cómo hacernos respetar? Madre mía, qué pregunta. La pregunta del del millón. Yo aquí tengo que traer una palabra, una palabra que creo que tenemos también echada en el baúl de los recuerdos, que es la palabra humildad. ¿Por qué te digo esto? Esta mañana a la entrada del centro me decía uno de los usuarios, porque nosotros trabajamos mucho de reforzar lo que las personas son, ¿no? Y claro, y cuando recibimos flores desde fuera, tenemos una tentación de elevarnos por encima de, y ahí podrían empezar las faltas de respeto, ¿no? y me decía esa persona, yo no soy ni más ni menos que nadie, ¿no? Eso que parece que es una frase tonta, me parece que es, si se sabe llevar a la conciencia, me parece que es el sitio más sagrado que cualquier ser humano puede ocupar en la vida. porque si yo descubro lo que soy como ser humano me entiendo que soy lo más valioso, lo más lo más digno, soy único, como hemos dicho antes, Milton es único, no ha habido otro en toda la historia de la humanidad, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el sitio que cada uno ocupamos en la historia de la humanidad? Es único y precioso, es particular, ni más ni más que por desgracia tantas personas que viven en África sin el acceso a unos bienes básicos, yo no soy más, me tiene que doler que haya personas que no tengan derecho al acceso a unos bienes básicos que le permitan llevar una vida digna, yo no soy más, es que algunas veces cuando vienen inmigrantes, cuando viene gente de fuera podemos tener la tentación de creerme que yo soy más, que yo tengo más derechos a habitar este planeta, no, no, pero es que no soy menos que Felipe VI ni que Francisco, el Papa de Román, no, no, no soy menos, ocupamos, humildad significa humus, significa que estamos todos al nivel de la tierra y somos todos fermento y alimento de esta humanidad, es que ocupar esa posición es lo más grande que tenemos las personas, entonces, ¿cómo no voy a respetar a uno que es de mi misma condición? ¿cómo no voy a convivir? ¿cómo no voy a permitirle que sea la persona que él es? ¿cómo me voy yo a elegir en juez, en maestro, en, no sé, de otra persona y yo que sé de la otra persona? Juanjo, yo contaba la semana pasada hablando con don Rosendo Berengüí acerca de lo absurdo que es o que va a ser el Qatar 2022, súper absurdo absurdo porque lo que vivimos con nuestra familia en los Emiratos Árabes Unidos nos ha llevado a pensar que va a ser algo realmente no sé no sé lo que podrá pasar pero horrible te cuento yo llegaba solo a los entrenamientos a la media hora o una hora llegaba mi mujer con nuestros dos hijos entonces estaban reunidos los jeques conversando sentados con un pocillo ellos hacen así entonces acá allí atrás del otro atrás del otro están por lo general sirios o filipinos con un termo diferente con test diferentes si el jeque hace así se le acerca le llena el pocillo y toma pues mi señora no digo todos los días pero muy muy seguido llegaba con regalos para todos esos sirvientes pero ella no paraba ahí ella no paraba ahí ella entraba a donde estábamos e iba y le daba un beso un beso allí es horrible en la mejilla a cada uno de los sirvientes de te que estaban allí jay mohammed que era lamentablemente desaparecido una gran persona la miraba y se sonreía pero se sonreía con inteligencia esa sonrisa que que te da a pensar de que es un hombre muy inteligente que para él todos los seres humanos somos iguales a pesar de lo que dice y lo que hace su religión nosotros juanjo tuvimos que firmar una cláusula de no develar en el contrato los secretos del país al terminar nuestro contrato lo conté la semana pasada y no me arrepiento de ello para nada entonces ese respeto que se debe ganar de los demás también alcanza yo estoy hablando acá de los países puros árabes del Golfo Pérsico pero alcanza a todo el planeta ¿verdad? claro alcanza a todo el planeta fíjate que estamos hablando evidentemente que el respeto lo tenemos que construir las personas con nuestra capacidad intelectual y afectiva que el resto de especies por el hecho de lo hemos hablado antes con los animales parece que el instinto les lleva a que los de la misma especie se respetan entre ellos y el ser humano que tú dudabas en algo que sea inteligente algunas veces utilizamos nuestra inteligencia para faltar al respeto se produce esa paradoja en el ser humano porque claro se nos han metido en nuestra convivencia a nivel de todo el planeta se nos han metido elementos que nos hacen respetar a las personas según qué según el dinero que tienen en una cuenta según el cargo que ocupan a nivel de la sociedad según si saben tocarle bien a un balón ahí metemos elementos que no son que son materia que son artificiales que son tractos que son objetos les damos la categoría incluso superior que nos hace poner el nivel de determinado respeto y de determinada admiración social a un pequeño grupo de ciudadanos en cada en cada sitio y el resto de humanidad el resto de la mayoría la gran mayoría de la humanidad por eso me parece tan revolucionario y tan impactante lo que hacía tu mujer con los sirvientes me parece impresionante lo hizo Jesús de Nazaret por ejemplo se me viene a la cabeza la figura de Jesús de Nazaret que estaban allí los jerarcas de la religión de su tiempo y él cuando entraba en la sinagoga tenía la mirada doblada no se dejaba admirar ni seguir por las pautas de los que además eran hipócritas porque dentro estaban corrompidos sino que miraba alrededor hacia lo de los sirvientes y veía a una mujer o veía a uno que tenía la mano doblada que estaba excluido por impuro y por pecador y Jesús decía ponte aquí en medio tú eres para él la categoría de el hijo de Dios una persona sagrada tienes el mismo derecho que todo a estar en el centro de esta asamblea por eso a Jesús lo mataron entre otras cosas pero principalmente por eso que cada uno se vea qué tipo de filtros tenemos en nuestra cabeza en nuestra mirada a la hora de concederle la categoría de respeto a determinadas personas y la categoría de no respeto a otras personas y de ahí yo creo que tú también hablas con mucha razón de que qué hay detrás por ejemplo de un mundial de fútbol que se ha localizado en un país con una cultura muchas veces falta de respeto y estamos generando allí un gran mercado con el fútbol ocultando una realidad durísima de fondo que afecta a ese tipo de países he recibido a través de facebook a través de correo electrónico una cantidad de gente y gente de fútbol que está de acuerdo con lo que nosotros dijimos pero yo diría que estarían aún mucho más de acuerdo con lo que nosotros no dijimos no, no porque la realidad es algo increíble de que la gente viva piense y actúe siendo todo lo contrario de lo que debe ser un ser humano para terminar hoy porque pasadas ahora vienen las fiestas las hermosas fiestas de Sejín vamos a tomarnos un descanso pasadas las fiestas vamos a seguir hablando de este tema sobre todo porque trajiste algo muy bonito que fue frases importantes para comentar sobre el respeto pero hoy te preguntaría entonces para terminar reitero como alguien entonces se gana nuestro respeto evidentemente yo creo que la posición que tenemos que adoptar para que alguien ganarnos el respeto de una persona es mirarle a los ojos de forma directa de forma horizontal en cuanto mismo metamos entre tú y yo un mínimo desequilibrio ya más tarde o más temprano va a surgir la falta de respeto yo creo que esa capacidad de mirarte Milton como yo estoy haciendo en este momento y reconocerme mientras que te hablo reconocerme yo como persona y reconocer a ti una persona en el mismo nivel de dignidad de valor de derecho a poder expresar sus emociones sus sentimientos sus pensamientos en la medida en que vayamos construyendo nuestras relaciones en base a esa igualdad en base a ese enriquecimiento mutuo que podemos generarnos en los encuentros respetuosos en esa medida nos vamos a ganar el respeto uno de otro evidentemente muy bien muchísimas gracias una vez más por la maravillosa entrevista que nos has dado sobre el respeto y estoy seguro que ustedes estarán esperando entonces con ansiedad que pasen las hermosas fiestas de Sejín para luego reencontrarnos con Juan José para seguir hablando de esto tan importante que es el respeto no solo por los demás sino también por uno mismo hasta la semana que viene el respeto no solo no solo por los demás